En casa dejamos la timidez Tengo un secreto que no sé si te conté Hace tiempo estaba por tirarte Pa' solito pillarte Un besito robarte Yo tu gatita gaster La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Nos pegamos al instante Como en los tiempos de antes Vino con flauta maleante Y hasta los aros los tiene full de diamantes No te desguíes que yo soy de antes Que no vuela Siempre que me ve con otro tú me celas Le fascinan los conciertos a capela Quiero contarte todo eso con Nutella Te bajamos la película No es por frontear Parece mentira pero esto es real Pero estaba loco de chingarte Y todita besarte Eso abajo mojarte le pido a Dios que tu por favor no me falte Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Es una gatita gunter Le gusta aprender pasar el lighter Pa' ti y te pa' las paredes como Peter Parker ¿Te acuerdas que lo hicimos en el cuarto mater? Estuve bebiendo tequila y yo Johnny Walker Es una tocker Pelea y me dice hasta mujer fucker Que si me pilla con otra le bajo un hopper El celoso no quiere que otra me toque porque la baby es calle Si no es con ella, no me quiere con nadie No, me comenté la foto pa' que la otra no me hable No quiere que él me escriba ni me llame Es tu gatita gunter La que quiere encontrarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos, bebé, nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Y nos pegamos al instante